¡Buenos días familia! Ahora sí ya estamos en el día pre-competición, ¿vale? Mañana será el día de fiesta. Hoy nos toca que compita Kelia, ya está aquí preparándose el desayuno, compite por la tarde, así que le quedan dos, tres comiditas bastante fuertes, la primera, la más potente, que vamos, se la estaba pautando y ya me estaba muriendo de, joder, de la envidia. Y yo estoy aquí, ¿vale? Ya he hecho una comida, me he despertado muy pronto, ya he hablado con Estefan, le hemos dado hoy 85 kilos, o sea, es una salvajada la diferencia entre Italia y aquí. Estoy con condición física muy mejorada, creo que ya es casi con la condición que salía de Tarima la última vez, pero con 3 kilos, no, 4 kilos por encima. La primera comida, os lo canto, he hecho un plato de arroz de 140 gramos, he comido 10 gramos de almendras, 20 gramos de azúcar y 15 gramos de dátiles. Ahora ya vamos por la segunda comida, que tenemos 140 de crema de arroz, 10 de almendras y 200 de leche de arroz. Voy a ir a buscarle un café a Alberto, para que pegue una buena cagadita, que hoy le toca comer, hay que competir y tiene que tener la barriga bien para adentro. Y nada chicos, voy a comerme esto y vamos para afuera a comprar el cafelito y agua, que les falta agua a esta gente, para hoy. Vale. Esto vamos a cambiarlo, tío. Esto lo voy a quitar, exactamente lo del reloj de mi puta. Ya, ya, pero yo me lo he dicho un poco, lo de apretar así con las manos para abajo, se ve muy pequeño cuando lo hace, tío. Espera, una vez, yo hago mi pausa y le damos por culo. Ahí, ahí, dale. Pero no te enfades, no te enfades con el reloj. Yo no me enfades, estoy muy feliz, dale. Bajo un pelín los hombros, ahí. Vale, ya tiene todo cortado la espalda. Muy bien, y ahora el pecho arriba. O sea, enséñale la espalda a los juguetes que están abajo. Y ahora todos hacia delante. Ahí, ahí, bro, esa. ¿Vale? Muy bien, aquí estoy apretado hace rato. Un pasito atrás. Un pasito atrás, ahí. Un pelín el abrazo abajo de los hombros. Aquí. Es, esta pierna, la tienes, aquí estás apoyando el peso en ella. Pues esta, igual. La flexionas también. O sea, tú estás así. Vale, ya. Esta flexionada y esta no. Tú, ponte igual, como si las dos estuvieras, como si fueras a surfear. ¿Sabes? No, no, no. En serio, te pones así y entonces, mira. Si tú, cuando bajas los hombros, es cuando dejas el pectoral con forma normal. Vale, vale, vale. ¿Vale? Lo que queremos es un pectoral así, no un pectoral cuadrado. ¿Entiendes lo que me refiero? Vale, primera cosita ya está. Tenemos la compra de hoy y la compra de mañana. Alberto mañana ya no compite, así que tiene que hacer setuppers y ya lo hemos venido a comprar para que descanse ahora. Ahora ya solo nos falta ir a la competición de Alberto, que será por la tarde, así que ahora ya relax total, comer y descansar, que es muy importante cargar bien. Justo después de que compita Alberto, ya me quedo allí y hay el Meeting Pro. Ya sabéis, nos dan el dorsal, hay una pequeña reunión, nos explican comprendiendo todo y lo que buscan en las categorías, etc, etc, o sea, bla, bla, bla. Y ya estaremos con todo listo para mañana, donde compite Carlos, por la mañana y por la tarde y yo también compito sobre el mediodía. Ahora ya, para casa, comer, descansar y que la carga salga perfecta. Lo voy a echar mejor en un tope. Muy bien trabajado, tío. Voy a prepararte la dieta. Yo no pondría más, si está perfecto. Más la vaselina y quedarás niquelado. No, no es lo tuyo. Me encantaría. La verdad no necesitas, yo no amo el talpón. Muy buena. ¿Vale? Dios puta, qué manzo él, cabrón. ¿Qué manzo él? No será él el que abre el camino del Team Mauro por Colonia. A ver, a ver, tío. Yo tengo un serio, tío, ¿eh? Yo estoy contento porque me siento muy bien. Pero pensando en un chévere, también os veo de puta madre y sé que va a hacer un fin de semana. Tío, es que es muy bueno, tío. Porque el Carlos va como un tiro y tú más mejor. Sí, vieron. Primera vez que estoy aquí en el evento backstage de locos. Y bueno, estoy aquí con este señor, ya tintadito, con su carita maquillada. O sea, ya está listo. Yo y Carlos seguimos currando. Nos quedan horas porque competimos mañana. Toca nuestra comidita y ya lo traemos todo preparado para no fallar. Y siempre nos hemos llevado una medallita, así que a ver si hoy corre la misma suerte. Dios nos bendice. Ya nos ha bendecido estando aquí, pero nos bendice ahora teniendo la medallita colgada en el cuello. Baja los brazos. Baja los brazos. Estos son para manos de... Para que lo compre grandes. Esa, perfecta. Esa, perfecta. Bien, bien Yo creo que hubiera el segundo, era 3 por 2, con él por el segundo. Esto sabe a, vamos, a Gloria, tenemos la crema de arroz con leche de arroz, ¿vale? Pero ahora el Mister ha añadido un muffin y el muffin casi triturado dentro, es puta gloria, aparte lo estaba pasando fatal con el hambre. Estoy flipando, tío. Estoy flipando, brother. Pues ya tenemos aquí una medallita más que se lleva Alberto, que, madre mía, tendrá la vitrina más potente de todo Barcelona. Ya tiene que cambiar la de hierro en medio de clichá, que te parte el clichá. De momento, brother es el barrendero más medallista de la historia de las basuras. Y ahora, chicos, vamos a encontrarnos todos los pros en la puerta del evento y nos van a llevar donde es la sala del Meeting Pro. Allí pillaremos dorsal, allí pillaré todo lo que es para... bueno, también me explicarán sobre el evento y todo. Y nos iremos, ¿vale? Bueno, lo grabo después, que ya lo veréis, pero bueno, estaba hablando de Stefan. Vamos a cambiar la última comida por completo. Creo que va a ir de locos porque es algo que he hecho siempre que he competido y siempre me ha ido muy bien. Entonces, después os lo enseño porque va a ser una puta locura. Vale, familia, pues estamos en el McDonald's y no es porque el día que es post-competición, sino es para pedirme yo mi cena. Es un cambio que hemos hecho en la carga. La semana, ya sabéis que en Italia todo fue muy mal, entonces hemos variado cositas. Hemos tomado una decisión entre yo y Stefan que yo había hecho anteriormente en otras competiciones el año pasado y había salido muy bien, me ha pasado en el otro. Vamos a pedir el McDonald's, luego os enseño que me he pedido. Esto va a entrar de locos y estoy seguro que irá muy, muy bien para despertarme mañana totalmente lleno y completo. Así que voy a pedir ya, voy a irme porque me estoy muriendo de hambre y porque tengo a Carlos esperando que él también compite mañana, pero le tocará comer salmón. Esto será mi última comida de carga. Mañana compito entre las 2 y las 5 de la tarde, así que aún cargaremos mañana por la mañana, pero eso ya lo veréis mañana. Así que chicos, me voy a poner a comer esto. Voy a esperar porque seguramente Estefan me va a pedir un reporte. Antes de ir a dormir y mañana os lo cuento completamente todo y visualizaremos el físico. Mañana en ayunas que también me pintaré por la mañana. Así que chicos, mañana es el gran día. Estoy con muchas ganas, estoy muy ilusionado. Sé que esto es lo que mejor a mí me ha ido siempre en la carga porque mañana me despertaré súper pampeado. Y hoy me voy feliz porque ese señor de ahí, que se va a reventar todo lo que hay en la nevera, se va con otra medalla internacional y seguimos sumando 4 años juntos como atleta preparador y como amigo. Así que nada chicos, despido vídeo y me pongo a comer. Un fuerte abrazo a todos y que descanséis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!